¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, leyendo y hablando y empezando este programa, abriendo la Santa María de la Meja, porque acaba de comenzar este programa que se llama La Casa de Sí, con Manuel Silva y con Natalio Moretti. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Qué alegría poderles acompañar otro día más aquí en la radio. Bueno, nada, felices. Nuestra labor y nuestro objetivo es tratar de que la mañana sea lo más llevadera, alegre y amena posible. Así mismo. Vaya a lo que vaya. Vaya a lo que vaya. Vaya a lo que vaya. De hecho, nosotros no sabemos, pero a veces somos buena compañía de gente que no es buena. Eso pasa. Eso tú dices. Tú sabes qué, yo estoy todavía con mi librito. Yo me leí El Hombre en Busca del Sentido de Víctor Frank hace tres días, me lo terminé de leer. Y ¿qué libro? Hay libros que son tan chiquitos y tan potentes. Te quiero felicitar, Natalia, porque eres the best. Te voy a decir en serio, eres the best. ¿Por qué? Porque tú puedes lanzarte un Get Ready With Me, que no estás haciéndolo ahorita. No, no lo estoy haciendo. Y amo que, ¿cómo se llama esto? Que tu línea de contenido sea como tan sólida. Y de repente puedes a los dos días leerte un libro que fácilmente alguien que hace Get Ready With Me monta una foto así como el libro del lado y una vela de fondo diciendo aquí que la lectura es el, no sé, el alimento del alma. El alimento del alma. Solo Dios sabe las palabras que te pone por delante. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que digan, ay, qué culta es. Mírala ella. Qué culta es. Se ve que ella misma se paga los viajes a los roques. Muchachos. Ay, qué culta es. Pero no. Fíjate que no. Yo te bendiga mi niña. The best. The best. Ese solo lo aprendió de ti. No, no, no. The best in the world. The best in the world. The best in the world. Mira, justamente ayer te estaba... Get Ready With Me. Sí. Tú sabes que hay unas páginas muy raras. No unas páginas. A ver. Hay unas cuentas de una gente que tiene un capital extraño. Que tú dices, pero ya va. ¿Qué hace esta persona? Yo ayer estaba en Instagram y me topo con el contenido de una persona que no es de este país. Pero que hay mucho contenido así replicándose. Estoy segura que tú has hablado de esto en el programa. Que es esta gente que vende programas motivacionales sin ser psicólogo, sin que tú no sabes de dónde aprendió a darte este programa para que te conviertas en una mujer empoderada. Y esta persona te está dando esto desde Bali, Chama. Y yo dije, pero ¿en qué momento? Y entonces, yo soy mujer, dueña de mi vida, te empodero, no me empodero yo solo a mí, te empodero también a ti, compra esta suscripción. Mira cuando las cosas son verdad. Sí. Y yo dije, esto es sospechoso. Claro que es sospechoso. Esto es ultra sospechoso. Y está empatada. Con un bicho que tiene las lucas. Y no, con un bicho igual que también empodera a la gente, ¿vale? Entonces ellos capaz se motivan y van a terminar pensando que... Pero funciona el negocio porque entonces yo digo, claro, yo empiezo a investigar y digo, ¿dónde están? Porque a mí hay muchísimas, yo tengo muchísima gente que admiro y la verdad son coach motivacionales. Sí, yo tengo dos amigas que han hecho sus cursos, pero medianamente. Y respetan al mismo tiempo demasiado la parte psicológica. Y que si en sus páginas o dentro de los pequeños grupos que ellas manejan. Hay mucha gente que le gusta meterse en lugares donde no deben estar. Eso fue lo que yo vi ayer. Exacto. Tú llegas hasta donde llegas. Yo dije, esta gente no es tan de best. Tú no deberías dártela al psicólogo si no eres psicólogo. Si no eres psicólogo. Pero eso pasa a todos los niveles. Por ejemplo, muchos médicos se ponen a dar dieta y no es nutricionista ni nutrólogo. Mucho, ¿cómo se llama esto? Entrenador de gimnasio se pone a dar dieta y no sabe nada de eso. O se pone a hablar de... No, papá, para eso échate tal crema o tómate tal cosa. ¿Qué sabes tú? Tú no eres médico. Yo entiendo que usted puede tener mil años de experiencia, pero usted no es médico. Mi mamá, tómate una flor de cayena porque se te quita el dolor de barriga. Ah, bueno, no, pero algo natural, no hay rollo, una manzanilla. La flor de cayena era... Mi mamá me daba flor de cayena para calmarme. Mientras que no sea campanita. Ah, bueno. La niña ciega dos días. Mamá. Es que entendí, entendió. Mamá. No, mi mamá agarraba flor de cayena por ahí, por los San Antonio de los Altos. Ajá. Porque decía que eso era tranquilizante y que me iba a calmar. Pobrecita, ella buscaba cualquier, cualquier manera. Oye, mi mamá, que no se equivoque de rama, por eso a mí me daba merda agarrar rama así de la calle. No, es la flor, la flor roja. Pero igual, igual yo no agarro flor nada y agoté nada que yo no había embolsado por una marca. Ay, no has conocido a... Ah, la señora Suri. Suri. No, tiene... Uno de sus grandes talentos. ¿Tú no la chalequeas como suricato? No. Deberías chalequearla. La suricata. La suricata. Ella a veces es despistada. ¿Cómo es? Ah. Y así son los suricatos. El suricatica. Los suricaticos están así asomados a la madriguera. Tú sabes que si tú... Valga el término. Si tú dices qué animal, ¿qué animal te define? Si tú fueses un animal en este momento, ¿qué fueses? No sé qué animal soy, pero yo creo que soy... No, yo tengo uno que me gustaría ser. ¿Cuál? Yo me gustaría ser como un Kung Fu Panda. Con ser gordo. Tú eres un gran Kung Fu Panda. Sí, un Kung Fu Panda es fino porque es como gordiágil. Y es the best, te iba a decir, es the best en el Kung Fu. Y es como da como estorpezoso, se da como risa cuando es torpe, pero logra la cosa. Sí, lo logra. O sea, me gustaría más, no digo que soy. No, pero eres muy Kung Fu Panda, sí, eres Kung Fu Panda. ¿Qué me vas a decir? Seguro me voy a decir que tienes una vibra como de dragón de cómodo. Ayer vi un dragón de cómodo zampándose. Es que me están haciendo daño en las redes, ¿vale? Las redes me están haciendo daño. De verdad que malas las redes. Malísimas, de verdad. Mira, no, pero hay momentos donde ahora sí fuera de broma, hay momentos donde uno tiene que decir ya pues. Y esto es en todo, en todo. O sea, si tú todos los días estás jugando videojuegos, hay un momento donde tienes que parar. Si todos los días estás obsesionado con ver series, tienes que parar. O sea, hasta con el trabajo. Esa gente que es workaholic, tiene que parar en algún momento porque se te va la familia, se te va la novia, se te va todo el mundo. O sea, tiene que haber límites. Pero el tema de las redes, hay que tenerlo claro. Porque ya ayer estaba lloviendo a un dragón de cómodo, escuchen esto, papeándose un venado. Ay, no, vale. Escuchen. Sin cocinar. ¿Por qué Instagram te muestra esto? Porque es que uno lo hace. No, fue en Instagram. ¿No? No, fue en la otra. Ay. Nochidichi. 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 Ok, ok. Nochidichita, está nochidichi. Ok, chino. Ajá. Y entonces el bicho hacía así. Habría las jetotas. Y el título era como que, este bicho es un dinosaurio. De verdad, parecía un dinosaurio. Se lo comió con los zapatos. ¿Saben los zapatos de venado? Que son como los... Sus punticas, pues. Son las uñitas, las pezuñas. A ustedes no les pasa... Esas son sus zapatillitas de venado. Se mandó a Bambi, pero completico. El dragón de como... Qué fuerte. Perro, me quedé loco. Y después, te perdí como media hora. Pero tú sabes que te muestran eso justamente para engancharte. Claro, ya saben lo que... Ya el algoritmo, o sea que me deja... Y díganme cuando veo pelea... No sé si es que sabe que te gustan los dragones de como comiéndose un Bambi. No. Yo siento que más bien es contenido que te engancha, vale. Sí, yo no veo dragones, yo he visto dragones. Y otra cosa. Pero eso es como contenido que te engancha. O sea, que tú dices de alguna manera, ¿qué hago yo viendo esto? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Está entrando gente a esta cabina. Entonces uno dice, oye, vale, no vale, adelante. Pasen adelante. Mira, entonces, sí, vale. Yo a veces me veo en los For You Page, en estos lugares en donde está como la red social, mostrándote o recomendándote algún tipo de contenido. Y siento que estas publicaciones que rayan como en lo bizarro, que tienen como... Tú sabes que hay una línea, que si se pasa un poquito más, ya esto no está bien. Yo siento que te las muestran. Es como para que pierdas el tiempo ahí. Totalmente. Bueno. Ay, no, no, no. Ay, no, 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 no. Ay, ¿qué pasó? No, porque ves, me puse en YouTube, y en YouTube ya cuando tú buscas, lo que vas a encontrar es de todo. Ajá. Mano, los dragones de Comodos son... No, no, no. Bueno, es que a ti la cosa si te gusta. Además, vienen y además tú... A ti le encanta, sí le encanta. No, no, no. Estoy viendo. Y además después lo que haces... Yo sé que hay gente que me ha entendido, que de repente está por el For You Page y le sale un pie ahí rarísimo. No. Mira, 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 mira. De repente una culebra. A mí, horrible. Hay un canal que se llama Comodos Sound, entonces ponen, ya estoy viendo, ponen una pobre gallina así como en unas piedras con un agua y la gallina ni se entera. Y ahí viene el dragón de Comodos. No. Pero para el dragón de Comodos esto literalmente es un tequeño, quiero que sepan, porque si se zampa una... ¿Cómo se llama esto? Una... ¿Un venado? El dragón de Comodos es este que la saliva es ultra... Sí. Es ultra... Sí. No, sí, no, es venenosa. Y venenosa, cochina, está llena... Cuando ustedes ven a alguien del trabajo que tiene mal aliento, le pueden decir dragón de Comodos. Ay, qué fuerte. Que tiene como esa vibra, la vibra... Oye, vale, y Gladys es un dragón de Comodos. No, mentira, pero no nos vamos, estamos comenzando esta situación. Este programa apenas está comenzando porque abrimos la Santa María de la Vega. O sea, me siento como una súper portuguesa en este momento, pero escucha, escucha, no me voy a meter con la comunidad portuguesa porque la comunidad portuguesa es abundante. Entonces yo me siento una portuguesa abundante en este momento. Totalmente. Una portuguesa, una española, un italiano abundante, una gente abundante, vale. Nosotros somos de esos que estamos abriendo la Santa María. Ya huele a cachito, vale. A las seis de la mañana, pero no se nos ve la rayita atrás. O sea, nosotros hacemos todo el movimiento sin que se nos vea. Natalia y Manuel, la verdad no puedo echármela con eso porque siempre se ve. Un poquito. Siempre se ve un poquito. Muchachos, 621, buenos días para ustedes. Si quieren pasarla bien, bueno, esperemos nosotros seamos la mejor compañía. Hacemos una pausa publicitaria y ya venimos con Maestro en la Casa, por la Mega. Donde sea. 626 minutos, regresamos con la Casa, por la Mega. Querías que lo hiciera yo, ¿verdad? Sí. Y yo siempre dejo que lo hagas tú. Es que tu voz es the best. ¿Qué va a ser mi voz the best? Una voz de lagartijo. Miren, dejé de ver videos de Dragón de Comodo para leer una noticia que ni me la creo. De hecho, la estoy por la mitad, pero voy a volver a leerla con ustedes. O sea, esto va a ser live realmente. Ok, es para todos. Tú la acabas de leer. Yo me estoy enterando y ustedes también se están enterando. Ok. Empleada de un colegio se roba el equivalente a 1.5 millones en alitas de pollo y es sentenciada a nueve años de prisión. Yo, dependiendo de qué bando estoy, estoy de acuerdo con uno o no. O sea, si yo soy su fan. Todos acabamos de estar en el medio, en menos de un minuto, todos hicimos y qué. Ya va. Bueno, pero ya va. Ya va, que las alitas son muy buenas. O sea, alitas son muy buenas y entretienen. Pero después dije, no, pero está robando. Pero ya va un millón de alitas de pollo. No, 1.5 millones de dólares en alitas de pollo. Lo que digo es que esta doña o las vendía o no sé cómo no está muerta. Porque esa zona tiene burda de colesterol. Claro, vale. Pero ya va, ¿qué haces tú con tantas alitas de pollo? Para mí que las estaba revendiendo. Vera Lidl, fue la directora de servicios de alimentación del Distrito Escolar 152 de Harvey en los Estados Unidos durante 10 años. Y hace un par de días descubrieron que robó 1.5 millones de dólares en alitas de pollo durante la pandemia. Ni a solo en pandemia. Estas alas de pollo eran para distribuirlas a los estudiantes que aprendían desde casa. Por lo que Lidl hizo un pedido con suficientes alitas para alimentarlos desde julio de 2020 hasta 2022. Además, qué buen servicio de alimentación que te den alitas de pollo. Balazo. Qué delicia. Qué buenísimo. Ok. Qué delicia. Se las mandan a la casa, pero esto es un sistema muy complicado. O sea, ¿cómo le mandas a cada niño a su casa la comida de las alitas? Bueno, este viernes se declaró culpable y fue sentenciada a nueve años de prisión. Pero yo a ella, a ver, explícame un poco. 11.000 cajas de alitas, fue lo que ordenó, déjame terminar, de pollo al proveedor de alimentos del Distrito Escolar y luego de recoger el pedido en una camioneta de carga del Distrito. El plan fue descubierto por el director comercial del Distrito durante una auditoría de rutina de mitad de año del 2022. Ok, pero ya va. Pero al final las alitas de pollo eran para los alumnos. Claro, pero se los palió. Pero no dice para qué. O sea, no dice, la noticia no dice qué hacía con eso. La revendió. Claro, no es que ella la robó para los alumnos, no se lanzó una de Robin Hood, sino que ella, las alitas de pollo de los alumnos, se las palió. Pero yo creo que hay más de esta noticia. O sea, que no nos pusieron el resumen completo. Es que primero quiero saber, ¿qué hizo? Dos, ¿cómo alguien tiene disponibilidad para cortarse en pandemia 1.5 millones de dólares? O sea, es un presupuesto muy cabillo. O sea, es el presupuesto que uno pensaría que tiene el colegio para el año. Y ya va, y es un presupuesto muy grande en una época donde todo el mundo lo que estaba haciendo era al revés, estaban reduciendo el presupuesto. También es cierto que estoy pensando en perolitos y escarlatas, como que unos puntos 5 millones para toda la vida. Y de repente es un gran colegio con todo lo que merece tener. No, no, chicos, eso no dura para un mes. Y nada más en la parte de alimentación. Porque además hay colegios gigantes. Sí, sí, sí. Dice que se quedó las alitas de ella. ¿Era para ella? Y esa doña está comiendo alitas todavía. Y ella dijo, no, ¿qué? Y ella dijo, y si esto no se acaba nunca, pandemia, ¿qué? Ah, ¿tú crees que le dio por ahí? Le dio la paranoia. Yo creo que puede haber sido una... Pero ¿y dónde tiene congelado eso esa doña? Claro, vale. Miren, 1.5. ¿Esta es la acusada? Oye, vale. No, yo no voy a decir eso. Acaban de decir aquí, tiene cara. Yo nunca voy a decir eso porque sería... No, es que hay un chiste... No, pero muchachos, hay un chiste súper racista que dice que la comunidad afrodescendiente a los Estados Unidos le encanta el pollo frito y la patilla. Eso es un chiste, claro. Ellos mismos se autochalequean. Pero yo no voy a colaborar con esto. Yo quiero ver... Ahora, qué casualidad que la señora afrodescendiente fue la que robó la... ¿Qué haces tú, chico? Vale, con 11.000 cajas de pollo. 11.000. Según revela... I like the fried chicken. Bueno, la... I like... I like the fried chicken. The fried chicken. La autora de todo este robo se llama Vera Liddell, una señora de 68 años. Oye, doña, de verdad, yo creo que fueron los nervios de la pandemia. Decían, ay, Dios mío, estamos encerrados. O capaz la dejó, cuidado con esto, lo dejó y dijo, bueno, nada, los congelo en la casa y después los llevo para el colegio y se fueron usando, pues. Ay, no, vale. Oye, pobre doña, vale. Me encanta que tú te fuiste y tú piensas mucho más allá y dices, ajá, pero en donde tú tienes guardadas esas 11.000 cajas, vale. O regalaste, de repente la señora Liddell llegaba a casa de las vecinas y que mira lo que te traje, Mirta. No, no, no. Un poquito de gelita de pollo. No, no, no. Es que yo, esto ya es, esto cae en robo. Yo la traté de defender por un momento, pero es que son una cifra, o sea, por ejemplo, que no es robo. Yo también, yo también. Cuando hablaste de alitas de pollo, hablaste de robo, yo dije, oye. Tú sabes hasta dónde yo permito, cuál es, cuál es. Y si Liddell tenía mucha hambre, tenía muchas ganas de alitas de pollo. Para mí todo lo que tú agarres, que no es tuyo, es robo. Claro. O sea, por ejemplo, meterte, fíjate esto, métete en una casa, tumba unos mangos que no son tuyos, robo. Pero hay una línea exacta que yo tengo clara de hasta dónde llegan los permisos. Si la mata de mango sobrepasa la puerta o el garaje o lo que sea que delimite la casa, eso es tuyo. Eso es tuyo. No, y esto también. Una señora mayor de 50 años tiene permiso de agarrar una flor en jardín anjeno si es para la virgen. Eso también está permitido. Si es para la virgen, tiene permiso la doña de meterte. Y si es para sacarle raíces también. Ah, bueno, sí, para multiplicarla. Claro, que ella dice, ay, esta matica tan bella. Ay, los geranios, que a mí me gusta tenerlos en la... Ay, vale, yo le voy a sacar este. Es mi mamá. Se permite. Si mi madre está escuchando. Se permite sin tocar el estímulo. Mamá, ¿de dónde sacas estas palmas de casi un metro cada una? No, bueno, por ahí yo le pedí permiso. Yo le pedí... ¿A quién le pediste permiso? Hay una de vieja de... Yo le pedí permiso a la naturaleza. No, vale. ¿Qué naturaleza vale? Y tu mamá metía como Tom Cruise, ¿cómo se llama esto? En un vivero, así que se metió por el techo, a robarse las palmas, unos helechos, unos geranios con la camioneta afuera con la puerta abierta. Ocean Eleven, pero no de un banco, sino Ocean Eleven de un vivero. Se montó en un muro. Qué wea sketch. Once viejas robando flores de un vivero. Eso es una maravilla de sketch. No, 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 no. O robando flores de un edificio con jardín bien mantenido. También, le encanta. Oh, échale. Miren, ahora, hay cosas que son ilegales en el mundo y que nosotros nos podríamos quedar y que qué... Escuchen estas seis leyes raras alrededor del mundo. Ok, vamos a ver. En Georgia es ilegal que una gallina cruce la carretera. En una ciudad que se llama Kidman, en Georgia, los propietarios de pollos u otras aves domésticas como patos o gansos deben mantener a sus aves alejadas de las calles u otros lugares públicos porque si no te cae multa. Mira, vale. O sea, puede ser un desastre que una gallina te cruce la calle. Tú sabes que hay veces que tú ves que de repente tú dices, este animal no pertenece a estas adyacencias de la ciudad. Ayer estaba subiendo por, bueno, la callecita por donde yo subo hacia mi casa y había una, como estas gaviotas que están en el guaire, estas gaviotas blancas que tú dices, wow, pero qué belleza. Sí. Ella estaba caminando por la acera de una montaña por Prados del Este y yo dije, chica, pero ¿qué haces tú aquí caminando? Tú no perteneces a esta zona de la ciudad. O sea, tú sabes que nunca has visto, que tú de repente ves una guacamaya, que por ahí hay muchísimo zamuro o muchísima guacharaca. Tú dices, bueno, está bien, me la puedo encontrar por ahí. Sí, pero esa garza ahí. Pero una garza caminando por la acera. O como cuando un perro tú lo ves tan bello, un perrito de la calle caminando por el rayado. Y tú dices... ¿Será que te vio vibra de garza a ti también? ¿Me dio vibra? ¿Por qué? A ti no sé, no sé, ¿se vieron a los ojos? No, no nos vimos, pero yo dije, coye, qué garza más bien portada, vale, caminando por la acera. Ella por su cera tranquilita. Y ella estaba como medio perdida, pero en la acera. Venía de Georgia. Venía de Georgia. Mira, hay otra ley que es loquísima y es en Sudáfrica. Es evitar luchar contra un oso en Sudáfrica. La ley dice lo siguiente, aunque seguramente nadie tenga la intención de hacerlo, nunca está de más saber que en Sudáfrica está prohibido ponerte a luchar con un oso. ¿Qué es lo que está ley? Pero tú sabes que yo creo que esto pasa porque algo pasó. O sea, algo tiene que haber pasado para que a alguien se le ocurra esta ley. ¿Quién va a poner una ley? Que mira, que no está prohibido luchar con un oso. ¿Quién va a luchar con un oso? Tú dices que alguien está buscando pelea a un oso en Sudáfrica un día. Capaz, alguien le dio unas cachetadas a un oso ahí, bebé, y entonces no vale que ponerlo en ley. Sí, es que tiene que pasar. Igual que seguro había alguien que tenía a las gallinas que se atravesaban en la calle. Mira, vale, Claudio, guarda tus gallinas y tus patos porque están atravesados esta mañana media hora para rimarlos, para poder pasar con el carro. O sea, algo tiene que pasar para que se transforme en ley. O sea, no puede venir del imaginario de alguien que diga, no, vamos a poner que no se puede. Ahora, en Australia sí me parece que es algo muy loco. En Australia es ilegal interrumpir una boda. Es decir, que hable alguien o calle para siempre. No puede ser. Dos años de prisión te pueden meter. ¿Qué? Sí. O sea, ¿cómo es que...? Aunque está bueno, igual va a pasar el despecho. Porque si tú quieres prohibir la boda, me opongo. Me opongo. Preso, pero pasa ese despecho en Canadá para no ver nada. Pero qué loco, va. Es muy loco, es muy loco. Qué loco. Y los burros en Arizona no pueden dormir en la bañera. Pero de verdad, esto sí no tiene sentido. En el estado de Arizona, en Estados Unidos, se prohíbe que un burro duerma en la bañera. Y esto tiene una explicación. Resulta que en 1924 un burro encontró una bañera abandonada fuera de una propiedad de su dueño y se durmió ahí mismo. Mientras dormía, una represa cercana se derrumbó, provocando una inundación repentina. Y el burro fue arrastrado por las aguas. El gasto y los riesgos de rescatar al pobre animal dieron origen a esta ley. Claro, porque el bicho quedó seguro en la inundación, flotando en la bañera. Como si la bañera fuese un salvavidas. El burro ahí montado diciendo, ¿y qué? Mano, ¿qué hago yo aquí? ¿Sabes? Y entonces dijeron, esto salió muy caro. ¿Sabes las horas, hombre, que tuvimos para poder meternos en esa inundación a rescatar al burro? Y eso que el burro viene con remo, él mismo podría y no lo hizo. Claro, ¿ves? Hay algo que motiva, hay algo que motiva a la ley. Hay unas más, las podemos leer después, muchachos, porque nos toca hacer publicidad. Recuerden que tenemos vías de contacto como a nuestro canal de YouTube Mundo UR en vivo. Y también el WhatsApp de La Mega, el 0424 276 2532. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Esto es La Casa por La Mega. Donde sea. 6.42 minutos, regresamos con La Casa por La Mega. Y mira estas dos leyes que quedaron por ahí. Ajá, ya. En Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, se prohíbe la ropa interior de encaje. No, voy a ir y además lee el por qué. El por qué me gusta. Es una gente que se preocupa por la salud física de sus mujeres y hombres que también le gustaba. Bueno, si hay hombres que les gusta el encaje, respetado totalmente. No, en Rusia no es tan respetado. No se lleva palo. ¿Cómo es la cosa? No, no, nada, 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 nada. Nada, nada, ¿qué? Que eso encaje, no, chico, que encaje. Porque todas las decís, no, 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 no. En Rusia no, no hay mucha contemplación. En el 2014 una normativa exige que la ropa en contacto con la piel contenga al menos 6% de algodón. Ya que los tejidos sintéticos no absorben tan bien la humedad y pueden causar problemas en la piel o infecciones en caso de que de repente la ropa interior sea así. Y esto le impide, hace que no puedan vender ropa con encaje porque esas prendas tienen menos de un 4% de algodón. Claro, son más poliéster que algodón, creo. O sea, son más o nylon. Para hacer ese diseñito, ese diseñito, me entiendo. Bueno, pero de todas las leyes que hemos leído es que era como, es como la más regla. Tiene sentido, pero como por otro lado hay un montón de cosas que se prohíben. O sea, y que son, entonces de uno a uno yo pensé como que. Si esto va por acá, no. Pensé que era como por un tema de que nadie con encaje. No, es un tema más de salud. Epa, y también hay un poco de sentido. Y cómo hacen entonces, yo he visto muchos modelos de cámara de estas expertas o de muchachas dedicadas a los OnlyFans rusas. Es como parte del Producto Interno Bruto. ¿Dónde has visto tú eso, Manuel? Bueno, obviamente en unos reportajes de la Universidad de Harvard y de Oxford. Claro. Que es lo que yo leo siempre. Investigaciones y artículos investigativos. Claro, por supuesto. Por favor. No sé cómo hagan. Siete, cinco minutos. ¿Tú no querías que yo hablara? ¿Tú no querías que yo hablara? Yo quería hablar contigo, Ale, the best. No, pero ahí vamos a hablar con alguien más. Visita la cabina de la mega. ¿Ya habías estado aquí? Nunca había estado aquí. Este es el sueño real. Este es el sueño real. Venezuela se logró de Altagracia a Orituco para el mundo. Vamos a ponerle aplausos porque tenemos instant. No. Natalia, Natalia. El asistente es asistente. Me gustaron todas las pruebas. Lo que pasa es que no tenemos. Puede pasar con más. No tenemos los nombres de los botones. Entonces estamos ahí apretando botones para ver. Lo importante fue que Altagracia a Orituco escuchó la bienvenida con todos los lindos que habían aquí. Exacto. El asistente tradicional venezolano. Aplausos por eso. Vamos. En este momento está corriendo a escuchar su programa de astrología favorita. Ahorita la gente está. Ahí está el astrólogo. Está Luis. Está Luis. Exactamente. No te imaginas. No te imaginas el abrazo que fue recibir tantos mensajes de la gente que nos escucha por aquí por la casa en las semanas anteriores. ¿Te escribieron? Sí, que estaba muy pendiente de por qué no había venido, de qué estaba pasando. Bueno, la gente entiende todo, pero no era como un... Pero la gente, tú crees que entiende, pero no entiende. A veces no entiende. Exactamente. Bueno, tú sabes que nosotros tuvimos cinco minutos de retraso para entrar. Entramos a las siete y cinco porque llegó Luis y le preguntamos de una off the record. Es decir... ¿Cómo estás off the record? Off the record. Sí, eres tan gringo. Fuera del live. Le preguntamos, mira, ¿cómo ves las energías que nos rodean en este momento? Y obviamente vamos a hablar un poco de eso. De repente no con algunas preguntas que hicimos fuera del aire. Exactamente. Pero sí vamos a hablar un poco de dónde estamos ahorita astrológicamente. Y también vamos a poder conversar con ustedes. Queremos que, por favor, por cualquiera de los dos días, Mundo UR en vivo en YouTube, en el chat de Mundo UR en vivo en YouTube, nos escriban cuál es su signo y que quieren saber. O también en el WhatsApp de la mega, el 0424-276-2532. 0424-276-2532. Oye, Vale, qué felicidad tenerte acá en esta cabina. Que el poder verte. Un Luis que viene como siempre. Mira, impecable. Huele divino. Está vestido perfecto. Yo no lo huelí. Perfecto, combinado. Combinado, perfecto. Gracias, Natalia Moretti. Mira, tú un icono. Está como el mismo color, los dos. Es el color que se estaba llevando hoy. Fíjate que estamos azul con la camisa color que esto es ocre. Yo no sé qué color es esto. Yo le digo como beige. ¿Cómo? Como beige. Lo que pasa es que sabemos que Manuel tiene un poco más para amarillo. Tiene como uno... No, vale, Manuel. No, Manuel. Manuel, o sea, ¿qué es esto? Lo de los colores no se te dio al día de hoy. No, no, no. No se te está. No, nunca. Porque ayer tenía una gorra azul y para él era morada. A ver. Y para... Espérate, para Raymond también. Pero ya va. Es que la de él sí es beige. Pero la mía es como tirando un poquito más amarillo. Es como color... Amarillo. Es Raymond. No, ese es como el color que usaba uno para ir al colegio. Sí. ¿Cuál? Como... ¿El de la chemise marrón de bachillerato? No, vale, no es ese color. No, están completamente locos. Ustedes son daltónicos. Mira, vale. Mira, ¿sabe quién es tan loco ahorita? Los astros. Ah, yo quiero que me digas esto porque yo le iba a preguntar a Luis en estos días. Por privado, tú sabes, un DM, una cosa por Instagram, arroba el horóscopo. Yo le quería preguntar, mira, ¿qué está pasando? Porque yo estoy de a toque. Resulta que si tú a mí me dices algo, yo, ¡juá! Que te saco una respuesta ahí, pero desde mi lado más reactivo. Que luego tengo que decir, ¿qué pasa, Natalia? Por favor, tómate un tecito. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás tan reactiva? ¿Esto tiene que ver con algo astrológico o con las energías que todos estamos como revueltos? Por supuesto que sí. Y es que Venezuela oficialmente hemos entrado en la temporada más compleja del año energéticamente hablando. Y es que Mercurio está retrogrado. Eso ya lo sabíamos. Hablamos un montón de eso aquí durante el mes de julio. Y yo no tengo a Mercurio retrogrado como el diablo. Sí, y ya no hay que pelearse con eso. No te tengo miedo, Mercurio retrogrado. Pero en el sistema solar y en la astrología hay dos planetas que son gigantescos, que son Júpiter y Saturno. Son los dos grandes, desde donde los veas, ¿no? Y el tema es que estos planetas, la última vez que se encontraron fue en 2020. Pero en 2020 tuvieron una conjunción. Es decir, ellos decidieron construir algo en conjunto. En este momento están teniendo una cuadratura. Y las cuadraturas en astrología es como si un planeta le estuviese declarando la guerra al otro. Es como si le estuviese diciendo, vamos a ver quién tiene más fuerza. Vamos a ver quién es más poderoso. Júpiter es el exceso de todo. Saturno es como la expansión, es lo grande. Saturno es la restricción de todo. Es los límites. Y actualmente como que los dos planetas se encuentran en signos con los que no son compatibles. Ok, ok, repetición, repetición. Júpiter límites. No, Júpiter es expansión. Júpiter es la Natalia en quinto grado en una clase de ciencias de la naturaleza. Y yo así que escuché con atención todo, odiándole y que lo hace en todas las materias. Y que de verdad no vuelve a producir esto. O sea, esto es azul y esto entonces sería como marrón. Y si tal cosa. Y así yo no ni qué. Y dice lo contrario a lo que la profe dijo. Totalmente, sí. Y yo no ni qué. Dele desayuno, vale. Bueno, la pobre niña con déficit de atención temprana. Si era, bueno, ¿qué se puede hacer? Pero salimos adelante, Venezuela. Aquí estamos. Aquí estamos con ustedes. Ajá. Entonces, Júpiter. Júpiter es la expansión y el crecimiento. Expansión. La energía más positiva que hay. Ok, Júpiter lo mejor. Yo. The best. Yo soy Júpiter. Ok. Yo soy. Y Saturno es lo que te obliga a crecer. Es la restricción, son los límites. Es como entender cómo puedo construir aun cuando me falta. Cómo tener todas las herramientas a mi disposición. Y como ambos planetas están en el cielo peleándose. Y además están en signos que no le caen bien. Porque Júpiter está en Géminis. Y Júpiter es sabiduría. Géminis es como lo quiero saber todo. Pero quiero saber tanto que al final no aprendo nada. Y Saturno está en Pisces. Que Saturno al ser límites, estando en un signo como Pisces, que es como exceso de todo. Que siempre está como desbordado. No hay límites. También está incómodo. Ahora, o sea, Pisces es que está desbordado. Entonces, si Pisces estuviese con Júpiter, cuadraría. Sí, Pisces, de hecho, Pisces, en astrología tradicional, es regido por Júpiter. O sea, tiene la misma energía. El que entiende matemática, ahí sí. El que entiende matemática. Total, profe, profe. Ahí sí, ahí sí. Eso quiere decir, profe, que entonces Júpiter y Pisces se llevarían muy bien. Porque los dos van de acuerdo con la expansión. Exactamente. Gracias, profe. Y volteé a verte como que entiendes cómo se hace. Todavía no. No, miren, pero además de que esto está pasando y que estos planetas se enfrentan, el lunes tenemos la luna llena más poderosa de todo el 2024. Que es una luna llena en acuario. Acuario es un signo que tiene el 19 de agosto. Entonces, el efecto de la luna llena uno lo siente una semana antes y una semana después. ¿Qué traen las lunas llenas? Revelación, iluminación. Y hombre, lobo, papá. Algo que no... Y lobas. Y lobas. Y lobas también. Algo que no estaba claro, se revela. O sea, hay como un montón de información moviéndose. Información que tiene que ver con nuestra vida en sociedad. Porque acuario es el signo de la gente. Ya lo vi. Es el signo del pueblo. 19. El 19 de agosto. Luna llena, ya lo vi. Pero se va sintiendo. Luna llena. Full de energía desde antes y se va a seguir sintiendo después. Entonces, agosto es un mes clave como dentro de todas las historias que se están escribiendo en 2024. Pero vamos a desglosar un poco como esto, como toda esta información porque hay demasiadas cosas pasando. Ok. Además, hay otro planeta que va a entrar como en toda esta ecuación que es Marte, que como bien saben, es el planeta de la guerra. Exactamente. Y Venus es el del amor. Y Venus es el del amor. Y el del dinero también es. Ah, sí. Venus también es el planeta del dinero. Júpiter, entonces, la alegría, todo de vez. Venus tiene dos estornudos. Venus tiene dos estornudos. La que copia todo, pero qué loco que te hizo la chuleta que tú te harías. Ya va, ya va, ya va. Si sacarías con tus manos sudadas de niña, ¿sabes? ¿Eras demasiado niña manos sudada? No. Claro que sí. No. Que se le ponían medio negritas aquí por el lápiz del sudor. Niña manos sudada, tiene vibrita. Y míralo a él. Con una cola. Dios. Deja de ser así, vale. Deja de ser que vale. Cóchale. Ay, sí, porque yo entiendo matemática. Yo la veía como popular. Yo la veía como popular. Natalia Moretti, la más popular. La que baila Natalia. Es Natalia Moretti. Ganadora de bailar con las estrellas. Y que fue lo que nosotros recordamos que dijimos, wow, Natalia hizo esto también. Que yo te dije, de ahora en adelante te voy a decir Natalia Moretti, la que tal. Ay, no recuerdo. No recuerdo, no recuerdo. Tú tienes como una súper estrella. Ella es una súper estrella. Soy muy Júpiter, gracias. Sigamos adelante, queridos. Sigamos adelante nosotros, todos los pequeños. Ah, pero todavía estamos construyendo cosas. Y la luna, entonces, va a estar en acuario. La luna, vamos camino hacia una luna llena en acuario. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Esta semana, o sea, estas dos semanas que tenemos por delante son las más complejas como energéticamente. No solo de agosto, sino también marcan el principio de la temporada de eclipses que va a comenzar ahorita en septiembre. Entonces, es como si no nos fueran a soltar el brazo. Pero lo importante aquí, que la familia tradicional recuerde también, que los momentos en los que nosotros más evolucionamos y más crecemos son en momentos de crisis. Es en momentos de crisis donde tú te das cuenta que hay un límite que poner, que hay algo que se tiene que ir de tu vida. Es ahí donde te permites como renacer. Entonces, también es la oportunidad de transitar el duelo, de transitar lo complicado de mi vida, de transitar como lo que me está costando, de una manera que también yo puedo evolucionar a partir de lo que estoy viendo. Ok. No es como ahogarme en un vaso de agua. Es más resolverlo. En el día a día del ser humano, o sea, cualquiera que esté viviéndola, yo. O sea, estas dos semanas, ¿hasta qué fecha de agosto, hasta la semana que viene? Hasta finales de la semana que viene, que creo que es como 28 o algo así. Ok, ¿cómo hasta el 28 de agosto? Sí, creo que creas un poco más. Que se acaba Mercurio Retrogrado, además. No, de hecho, son dos semanas. Quedan dos semanas todavía. Nos queda un tiempito. Nos queda tiempito de esto. De Mercurio Retrogrado. ¿Cómo asumirlo desde la línea personal? Esa es una de las preguntas que quería. Y después te quería hacer otra. Por ejemplo, ahorita está en Inglaterra, en Liverpool, hay conflictos. Es un momento difícil. Se están armando y hay temas ideológicos, temas raciales. Es como si el mundo estuviese actualmente en conflicto. Y no es porque estamos creando un escenario de caos. De caos, sino que... Es una realidad, eso está en las noticias. Exactamente. Y ves Ucrania y Rusia y está como animado. Las noticias de ayer de la Franja de Gaza... Muy duras. Miren, a mí, yo no quiero entender qué pasa ahí. Lo único que quiero es que no pase lo que está pasando. Sí. O sea, me explico, no me interesa ni siquiera... No, como que no te interesa lo profundo que pueda llegar a ser este conflicto, porque es un conflicto de verdad que tiene excesivamente muchísimas capas. Quiero que me entiendas. Pero que pare. O sea, lo que yo quiero es que pare, que haya paz. Porque es que cuando tú ves ya... Y no voy a... Vuelvo y repito. No quiero caer en juzgar qué bando, qué el otro bando, qué esto hizo, qué significa esto. Por favor, no me malentiendan porque no quiero ningún problema con ninguna comunidad. Yo lo que quiero es ver a gente llorando. Eso ya, listo. O sea, sufriendo. Un papá llorando por hijos que fallecen. Es triste que a veces decisiones de muy pocas personas sean tantas las que sufren. O sea, tiene que haber, yo no sé cómo, pero tiene que haber una manera, ¿no? O sea, disculpen si soy un iluso, pero quisiera, porque creo que es más sano ser un iluso y pensar que hay otras maneras a que uno vea gente llorando por familias muertas. Pero por Dios, claro. Un sinsentiro. Bueno, lo repito, espero se me haya entendido porque yo no estoy en este momento castigando a nadie ni diciendo quién tiene la razón. No. Y es un tema, como dicen a ti, con tantas capas que yo actualmente ni siquiera me siento en capacidad de poder hacer un análisis. Exacto, como de poder expresarte o hablar de eso capaz con propiedad y con todos los datos actuales. No, menos, menos, porque además me distancio de la noticia porque veo tanta gente sufriendo y llorando que digo no quiero. Claro que no hay manera de no empatizar. Pero también le evito porque es que la paso mal. O sea, ayer vi unas imágenes que me hicieron, me dañaron el día, pero disculpa que me vaya para este lado. No te preocupes. Pero lo que quería decir es que uno ve eso, uno ve, entonces te quería decir, tiene sentido que esté pasando por lo que nos está diciendo. O sea, cuadra redonda y que por supuesto, y pudiese entonces después del 28 como que calmarse aguas en muchos de estos lugares. Exactamente, de hecho la luna llena en acuario, que es como esa energía hacia la que estamos caminando. Acuario es un signo que tiene que ver todo con la forma en la que nosotros hemos construido como la vida en sociedad y cómo nos relacionamos también con las estructuras de poder. Y recordemos que Plutón, que es el signo que rige el poder desde hace rato, ya está en acuario abriendo ahí como su ciclo. Y que teníamos rato sin Plutón en acuario. Y que teníamos demasiados años sin Plutón en acuario. De hecho, nadie que esté vivo había vivido antes lo que es Plutón en acuario. Y el tema acá es que hacia lo que estamos caminando es como a ver cómo de alguna manera lo que la gente quiere, lo que la gente necesita, conflictúa con lo que aquellos que manejan el mundo esperan de ellos. Y entonces acá, como entra Marte, como entra Júpiter, como entra Saturno, como entra toda energía, que es fundamental en astrología, lo que vamos a ver es cómo socialmente el conflicto se exacerba, por decirlo alguna. Me mató esa palabra. ¿De dónde la saqué? Pero es como que el conflicto... Aló, Brian, me escuchaste, dije, exacerba. La escuela de comunicación social me dejó algo para que sepan. Entonces, acá, lo que vamos a ver es cómo socialmente el conflicto comienza como a ser parte, no solo de la historia de unos cuantos países alrededor del mundo, sino de muchos al mismo tiempo. Y lo vamos a ver de maneras diferentes, ¿no? Y aquí, como lo más importante es entender que como las dos grandes astrologías están en cuadratura, la desesperanza es normal. El sentir que nada avanza es normal. El sentir que como mundo estamos en el mismo punto es normal. O sea, todas estas emociones son parte del proceso. Que es un poco la indignación de cuando veo desastre en Ucrania y en Rusia. Desastre aquí. Uno dice, bueno, pero entonces me provoca y me palTIve de vivir allá como un monje la desesperanza. Entonces, estamos, lo que se siente, normal en esta fecha. Es normal. Y viene algo mejor. Claro, no, aquí el reto está, y el verdadero reto es entender cómo con la desesperanza, ¿no? Cómo sintiéndome cómo me siento, yo puedo creer que puede existir un escenario mejor para mí. A eso. Ya vamos a avanzar con esto. Ahora, yo voy a pedir rápido algo. Sé que nos tenemos que ir a cuñeros. No, 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 pero mal de tiempo. No, pero les pido a ustedes que nos escriban al 0424-276-2532. Nos manden sus signos específicamente con tu hora y fecha de nacimiento porque, claro, que te vamos a hacer y te vamos a leer tu signo que te depara esta semana. Ya tenemos a, ¿quién por acá? A Alberto. Vamos a empezar con Alberto. 7.22, muchachos. Ya venimos con más. Esto es La Casa por la Mega. ¿Dónde se? 7.33 minutos. Regresamos con La Casa por la Mega. Natalia Moretti, quien les habla, Manuel Silva. Muchachos y muchachas, hoy tenemos aquí en cabina nuestro querido Luróscopo. Luróscopo es nuestro astrólogo de confianza y ayer hizo una publicación, creo que fue ayer o no, fue ayer, que decía memes icónicos que nos dejó París 2024, pero en versión astrológica. Así es. ¡Qué bueno! Está buenísimo. Por ejemplo, me parece Simón Valls y dice Aries. Ella representa a Aries. Si ser impaciente fuese un deporte olímpico. Y sale con su medallita. Y sale con su medallita. Tauro, aparece el pana este, el turco que echa plomo con la mano en el bolsillo. Es Tauro cuando le quieren llevar la contraria. Es muy Tauro. Es muy Tauro. Y así, está buenísimo. Mira, Duplantis está también aquí. La gente que se cree es que se la sabe toda, Gemini. ¿Tú estás molesto con Gemini? No, no estoy molesto. ¿Qué te hizo en Gemini? No estoy molesto. Gemini son mis amigos personales. Mis amigos desde la lejanía siempre. Sí, desde la lejanía. Me encanta. Bueno, Luis hizo esta publicación así como esta. Otras más que están brutales. Esto para que vayan y lo sigan. Arroba al horóscopo. Luis, para cerrar el tema que estamos hablando y empezar con el análisis de nuestro querido público que nos está mandando yo a los datos como Nati pidió. Dios mío, un gentío, un montón de signos. Si me queda claro en dónde estamos para que tú puedas como que guiarnos. Estamos en un momento donde hay muchos movimientos. Estamos hablando astrológicamente. Qué fastidio tener que aclarar esto. Estamos hablando astrológicamente. Estamos en un momento donde hay muchos movimientos astrológicos que son en pro de que haya conflicto. Exactamente. Así mismo. Por el tema de Júpiter y Saturno. Y además la luna llena en acuario. Están en cuadratura más la luna llena. Pero esto, estos tiempos como revueltos que yo te preguntaba viendo el escenario internacional con tantas bromas que hay, que están pasando, tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido. Pero va a tener un final porque viene la temporada de eclipses. Ahí justamente hay un cambio y podemos tener como en el mundo un poquito más de tranquilidad. Un respiro. Mira Luis. En la temporada de eclipses. Sí, el resumen perfecto. Mosca. Mosca. Que ya no tenemos luróscopo, sino que tenemos manuróscopo. Manuróscopo. Yo soy mi ala astral. Tú eres mi ala astral. Recuerden que hago la lectura. Mosca que llega mi ala astral y te serrucha el pollo. Yo hago mi lectura de hueso de pollo. Muy buen alumno además. Un día esto te va a traer dos piezas, un cuadril y te veo ahí. Te hago tu lectura de los huesos de pollo. Qué nerviosas de verdad. Pero de verdad lo hago. No, no, no. Él es famoso por eso, conocido por eso. Él habla solo de los huesos de pollo, pero él es capaz de leer el plato. O sea, cuando tú terminas tu plato, sea lo que sea que te estás comiendo, tú lo lees. O sea, él es capaz de leer eso, pues, los restos de comida. A mí me gusta cuando todavía no conozco bien a la persona. Ya con Luis he hablado tanto, que aunque no hemos intimado y le he bautizado a un niño, pero ya más o menos conozco un poco tu personalidad. Eso ya ahí no fluye tanto. Ahora, ok, entonces, que pudiésemos, ¿cuál es el final? ¿Cuál es el cierre de todas estas ideas que...? E ibas a aclarar que yo decía como que viene una calma y me dices, sí, ya va, pero no es que se acaban, pues, todo. No, exacto, porque al final entramos en una, ahorita estamos en una época de revelaciones, de conflicto. Información va, información viene, todo se siente desbordado, como que hay un choque de ideas muy potente, muy importante. Estamos hablando astrológicamente y del mundo. Exactamente. Lo aclaramos, lo aclaramos. Que resuene por cosas personales o cosas que vive uno cercana. Es bueno, estamos en el mundo. Muy tu problema, María Teresa, de verdad. Muy tu problema. Estamos en el mismo mundo, pues, todo, es lógico que cuadre. Exactamente. Al final, con Júpiter y Saturno chocando, también lo que vemos es como esta confrontación constante como de ideas, de opiniones, de la forma en la que cada quien quiere como construir el mundo que desea, ¿no? Y mal momento para hacer unos debates mundo de eso. Sí, sí. Y que no, ahorita no, no. Oye, sí, nadie se pone de acuerdo. No, 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 no. Que no lo logran. No, está bien fuerte la energía como para ponerse de acuerdo. Sale toda esta información con la luna llena en acuario. ¿Y qué pasa? Que acuario es un signo que está conectado con la nueva era que vamos a entrar a vivir en el mundo como humanidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a vivir ahorita o la historia que se revela en este momento tiene su corte, tiene su final, tiene su resolución positiva o negativa cuando finalmente Plutón se vaya de acuario por un tiempo y vuelva a Capricornio. ¿Y cuándo va a ser eso? Plutón vuelve a Capricornio el 2 de septiembre, va a estar en el grado 29, el 10 de octubre se pone directo. Es decir, como que durante estos meses, durante septiembre, octubre, lo que vamos a vivir es el cierre de una historia que se comenzó a escribir en el 2008, que fue cuando Plutón entró en Capricornio por primera vez. ¡Ay, Chávez! Pero además, no es solo como esa historia que se comenzó a escribir en el 2008, sino como que vamos a ver, vamos a ver como el spoiler de la historia que viene después de esa, de la que vamos a comenzar a escribir a partir de ahora como mundo, como humanidad. Entonces, es como, está como bien interesante, porque el universo nos está dando un spoiler de hacia dónde va el mundo, de hacia dónde vamos como humanidad, de cuáles van a ser los temas que van a ser relevantes. De que tenemos que revisarnos. Claro, porque al final, Plutón en Acuario, cuando entre de manera definitiva y no se vaya más nunca, va a ser la nueva era. La nueva era que vamos a vivir como humanidad, como sociedad, y esto obviamente es muy importante en la historia de diversos países alrededor del mundo, donde hoy se está moviendo un montón de energía. De hecho, lo hablábamos aquí el otro día con el conflicto en la franja de Gaza, como que cuando uno ve la energía de países que forman parte de estos conflictos como Israel, Israel es un país cuyo planeta regente es Marte. Entonces, es como que tenía mucha, si usted quiere ver más este tema, lo dijimos en un programa, no me acuerdo cuál fue, porque ya hemos hecho demasiados, porque estamos muy exitosos. Lo quiero que sepa que estoy loco soñando con un programa en CNN de Luróscopo con José Levy. El señor, este señor, ¿sabes? Pues sabe que... José Levy, el señorito que dice, la franja de Gaza vuelve a ser noticia. No, vale. Aquí tenemos a nuestro amigo Luróscopo para analizar el panorama mundial. Claro, ¿no? Y todos estos conflictos al final tienen como, tú le puedes echar una mirada astrológica, de hecho tiene mucho sentido lo que hoy en día está pasando en el mundo. Lo que pasa es que muchas veces uno también dice como, bueno, yo no voy a hacer este análisis como por respeto también a lo que estas personas están viviendo. Total, totalmente. Porque, ¿sabes? Tampoco es un tema como de conectar con la gente o volverte viral y ya, sino como más bien uno lo revisa. Sí. Bueno, mira, tenemos un montón de... Disculpen, pero yo sigo siguiendo con mi programa de análisis internacional y Luróscopo ahí metido. Mire, tenemos un montón de signos por revisar. Tenemos Sagitarios, tenemos Sagitarianos. Por acá también Aries. Hola, ¿cómo estás? Es Jorge, nací el 6 de septiembre. Enrique es Scorpio. No sé si podemos empezar con un signo, le damos la información a un signo y seguimos al regreso porque tenemos que ser public. Me encanta que los hombres siempre son los más fanáticos de la astrología. Mira. Bueno, ¿qué les parece si... Hola, Nati, Manu, ¿cómo están? Hola, Luis. Por acá Alberto, desde Caracas. Fue el primero que nos escribió a las 7 y 21 minutos de la mañana y nos dijo que él era Sagitario, que nació el... No te creo que naciste el mismo día que yo, Alberto. Mandó los datos para su carta astral. Mira, 16. Y que 0102. Yo dije, bueno, Alberto, ¿qué es este banco? Alberto, Alberto, no le suelo los datos del pagomobio. Mira, Alberto y yo cumplimos el mismo día. Cumplimos el 16 de diciembre, pero Alberto... Ah, te iba a decir. ¿Tú eres el 16 de diciembre? Yo soy el... Yo cumplo el mismo día. Uy, yo me llevo bien con esa gente, pero son unos bichitos. Ay, chico. No, la gente de diciembre, la gente de diciembre, bro. ¿Qué estás queriendo decir tú, chico? Sí, sí, te dije bichita a nivel nacional, bichita. No, vale, qué feo. 16 de diciembre de 1990, es del 90, y nació a las ocho y media. Ascendente Capricornio, ya lo estábamos sacando por aquí en producción, que se movió rápidamente, Alberto, para que yo te pudiese decir que los tránsitos de esta semana están, o el área de tu vida que están tocando es el área de la rutina diaria, el área de la salud, y también el área del trabajo. Ajá, porque él estaba preguntando por el billete, por lo económico. La revisión ahora es en eso que yo estoy haciendo todos los días, y porque no me está funcionando lo que yo estoy haciendo todos los días. También es un momento como para darme cuenta de que, bueno, quizá me siento estancado, y el sentirme estancado es como un mensaje que me está dando el universo para que yo me mueva y haga algo al respecto. Porque es también entender como qué puedo hacer yo para lidiar con esta sensación de estancamiento. A medida que va avanzando la semana, a medida que llegamos como al fin de semana, se aproxima esa luna llena en acuario de la que hemos estado hablando, y aquí como te invita a revisar, como bueno, ya yo sé que me siento estancado, ya yo sé que estoy viviendo esta situación, ya yo sé lo que me incomoda. Ahora, ¿qué voy a hacer para que esto deje de incomodarme? Creo que eso es como lo fundamental y la clave para ti. Lo hablábamos al principio. Esta incomodidad que estamos viviendo no es más que un reflejo de algo que nosotros queremos hacer en nuestra vida, pero no nos atrevemos. Ok, ¿crees que es un buen momento para el desarrollar proyectos que le vayan a traer plata, o ahorita es como más bien para estar... Para revisar. Para retomar proyectos, sí, porque estamos en Mercurio Retrógrado. También para soltar proyectos o para soltar lugares que ya no vibran con él y replantearse como, bueno, a partir de ahí, ¿cuál es la historia que quiero comenzar a escribir ahora? Ok. Recuerden que vamos a temporada de eclipses, eso es poderosísimo. A mí me encanta, hay gente que no la recomienda, a mí me encanta empezar cosas en temporada de eclipses, porque siento que hay una energía tan grande que o fallas a lo grande o tienes el éxito más grande de tu vida. De hecho, yo comencé en la casa, en temporada de eclipses, y aquí estamos, Venezuela. ¡Triunfando! Mira, tenemos que hacer publicidad, pero voy diciendo, Alonso, vamos contigo, Alonso. La próxima parte. Solo quería hacer esto. Mira, Chamo, un montón de personas diciendo que deberías estar más. Ahorita te lo vamos a leer fuera del aire para que Luis sea alegre porque el público lo adora. Alonso creo que nació, si naces el 31 de enero, ¿qué signo eres? Eres Acuario. Acuario. ¿Pero tú no te has llegado? A ver, se quedará. ¿No lo dijiste? ¿Acuario? No, tú. ¿Qué? Ah, nada, vale, vamos a hacer publicidad. Uy, casi Lagun Suaz, que era lo que quería. No, lo ibas a hacer. Y con este Suaz, ¿a qué ruedas? ¿A qué no? ¿A qué ruedas? Antes de que venga la temporada de eclipse, ruedas. Vamos a hacer publicidad y venimos con más de la casa por La Mega. Donde sea. Bueno, mi amor es, mira, more, mor, ¿cómo se dice? ¿More o mor? Mor. Mor, pero more es colombiano, ¿no? Mor, mira, mor. Y more, more es nichísimo. Ay, chico, ¿pero por qué dices eso? Dime more. No, yo no te digo more, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí, Fulgente, me dice more por mi apellido. Ah, por Moretti. Claro. More. Pero mire, amor, cómo está usted. Estamos empezando esa tercera hora. Ayer yo me enteré, fíjense cómo estoy limpio, porque claro, si a mí las redes sociales lo que me muestran es modelos, perritos. Y dragones de comodo. Dragones de comodo y gente echándose piñas en las calles, una cosa horrorosa, una cosa horrorosa. Lo que pasa es que me he hecho fanático de que al abusador lo noqueen. Claro, como que de que se haga justicia. La justicia, soy libre. La justicia. De verdad que veníamos de un tema astrológico, la justicia, ¿sabes? Bueno, amor. Y que este tipo estaba robando y le dieron una cacheta y lo desmayaron. Maravilloso. Ok. Pero estoy en cero a favor de la violencia, muchachos. No, no, lo digo en serio. No, 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 soy cero violento. Cero a favor de la violencia, pero nos gusta la justicia en redes sociales. Pero es que es como sabrosita ver la justicia. Y que este tipo estaba abusando, un tipo le da una pata a un perrito. Y que de repente venga alguien y le dé un bofetón y quede desmayado. Vuelve a darle la pata al perrito. Vuelve a darle la pata al perrito y lo ofensivo. ¿Entienden? Yo creo que la gente, el 99% me va a entender. Pero bueno, no estoy de acuerdo. Ahora, ayer estábamos hablando de un chisme de una muchacha llamada Isabela. Que estaba en redes sociales, el tema con el artista este Belé. Y hoy, fuera del aire, se prende otro chisme, mucho más reciente, mucho más actual. Y es sobre una película. Chismesote, vale. Una película que se está estrenando, donde participa la esposa de Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, Deadpool, para el que no hace el click. Y donde Ryan Reynolds, me están contando ustedes, tiene participación. ¿Por qué? Bueno. Bueno, te voy contando, Manu, este chismesote, porque está fresco. De hecho, es un chisme que está más bien desarrollándose. La gente está buscando un porqué. La gente empezó a creer que capaz era el conflicto entre el director y Blake Lively, que es la protagonista y productora también de esta película que se llama It Ends With Us. Y It Ends With Us es un bestseller, es un libro, es una novela de romance que habla sobre la violencia doméstica. Lo dejo ahí. Es un muy buen libro. Es una historia muy potente. Me lo leí y me encantó. Es una historia muy potente, te hace reflexionar muchísimo. Y esta película, al leer este libro ser tan famoso. Te quedaste como pegada con el mu y me imagino una vaca diciendo, es que es gaga. Tú sabes que yo me quedo medio pegada. No, pero la vaca volteando a ver a otra vaca y diciéndole, es que es gaga. A ver, es un libro muy potente. Y al ser así, al ser tan famoso, decidieron hacer esta película. Justin Baldoni, no sé si lo recuerdan de Jane the Virgin, el protagonista de Juana la Virgen. Es no solamente el director, sino... Con Danielita Alvarado. Sí, exactamente, esa misma. Igualita. ¿La original es de nosotros? Claro, la original es de nosotros. Y de hecho, se ha reversionado como tres veces. Y esta versión, Jane the Virgin, se ganó además muchísimos premios Emmy. Buenísima. Bueno, Justin Baldoni, el protagonista, protagoniza y dirige esta película. Blake Lively. Él es protagonista, director. Protagonista y director. Y la productora. Y productora y protagonista es Blake Lively, la esposa de Ryan Reynolds. Ok, vamos a hablar de algo aquí. Nos quedamos ahí. Ok, vamos a tratar de entender algo. Sin yo saberme el chisme, ya aquí tengo que ajuro, y queda claro que estos dos chamos son panas. O sea, admiran. ¿Por qué? Porque tú como productora no te pones a trabajar con un director. Y, o sea, además lo hace, es protagonista. O sea, parece una jugada de dos panas y que, bro, protagonizamos nosotros, tú produces, yo dirijo. Listo. Ajá, entonces parece ser equipo. Se empezaron a mezclar las cosas. Resulta que Blake Lively y Ryan Reynolds, en todos los proyectos que tienen juntos, o que hacen cada uno por su lado, como son pareja, ellos dos se involucran de gran manera. Ryan Reynolds, dices, con su esposa. Con su esposa. En ambos proyectos. O sea, por lo menos en Deadpool, él dice que Blake estuvo involucrada en Deadpool a su manera. Y en este proyecto, Ryan Reynolds se empieza a involucrar. Cosa que a Justin Baldoni, el director, no le gusta. Le empieza a no gustar. La premisa era, oye, es que esto es una película que habla sobre violencia doméstica. Y Ryan Reynolds empezó a involucrarse en los guiones y a darles un tono un poco más humorístico. Sobre todo en una escena especial que es la del principio. Una escena que, una de las más importantes dentro del libro y lo que va a hacer en la película. Y ahí empezaron los roces. ¿Y esto cómo se hace público? Porque, vuelvo y repito, si estos dos panas están trabajando de protagonista, estos dos panas son productor y director, tienen que estar muy amigos. ¿Qué pasa? Se hace público porque justamente en la premiere de la película, Justin Baldoni nunca estuvo junto a todo el elenco. ¿Sabes qué? Se hacen fotos todos, hace la prensa todos juntos. Resulta que estaba el elenco, la escritora del libro con Blake Lively. Ajá, deja la foto, deja esta foto, porfa, que la estoy viendo yo aquí. Y Justin Baldoni no aparece en ninguna de las fotos de la premiere y de los eventos que han tenido públicos para promocionar la película. Ya vi, ahí se rompió. Ahí hay un rollo. ¿Será porque Ryan Reynolds se metió mucho y son de esas parejas que son como...? Creo que la pareja se quiso apoderar del proyecto. Es lo que voy entendiendo hasta ahora. ¿Quién había llamado a quién? Y hay algo que me parece grave, que es este último punto final y ustedes me dicen que... ¿Quién tiene los derechos de la película? Él como director. Creo que... Entonces, él compró en 2019. Ah, entonces el director debe haber llamado, o sea, debe haber... De él debe haber nacido el proyecto y esta pareja puede haberse tomado, o sea, absorber todo porque son muy potentes. Y que vieron una gran oportunidad también para comunicar. Deadpool está también ahorita siendo un éxito en taquilla. Cosa que le conviene de haber estrenado. Y Dance With Us al mismo tiempo. Los dos que son una pareja, además, que llaman muchísima prensa. Pero creo que el crack de esta relación entre Justin Baldoni y Blake Lively viene... ¿Dónde sacaste esto? De que la escena final de la película, ellos ya venían como encontrados, tal... Y cada uno tenía como una perspectiva de cómo tenía que terminar esa escena. No pudieron ponerse de acuerdo y tuvieron que grabar dos escenas finales. Esas dos escenas las sometieron a un focus group. En donde, bueno, la pusieron a que, bueno, que la gente decida cómo va a terminar esta película. 30 personas y esas 30 personas... ¿Y qué más te gusta? ¿El que dice Blake o el que dice Justin? ¿El que dice la productora o el que dice el director? Al parecer, el focus group decidió que la película debía terminar como Justin Baldoni decía. Director. Pero que... Ryan Reynolds... Se metió. Se mete con el poder que tiene dentro de la industria y escogen el final de Blake Lively. El que ella propuso. Esto creo que dicen los portales que manejan... De noticias de cine que pudo ser lo que más fracturó la relación y que, bueno, espérate. Pero aquí hay algo raro. Nadie de Blake Lively sigue a Justin en Instagram. Y él lo sigue a todos. Sí, es raro. Es una... No sé si esto es para promocionar más la película y hacer que, mira, nosotros acá en Venezuela estemos hablando de esto, estemos hablando de esta película que se va a estrenar. ¿Será? Creo que acá en Venezuela el 18. ¿Sabes qué pasa? En cuatro días. O mañana. O el 15. Lo que estoy pensando es que igual todo esto va a hacer que la gente vea la película, está saliendo al mismo tiempo que Deadpool. O sea, siento que parece todo redondo. Me parece todo redondo para que, ¿sabes? Tenga un boom y traiga mucha plata. Para que hablemos de esto. Ahora preguntaron, y Dance With Us tiene una segunda parte. Un segundo libro, que no me parece tan bueno, pero lo tiene. Y le preguntaron si él iba a dirigir la secuela. Y él respondió, no, yo no creo que la vaya a dirigir. Más bien, pienso que Blake está lista para dirigir. O sea, siento que muy sutilmente dijo, mejor que lo haga ella. Wow. No nos gusta el conflicto, pero nos entretiene. Está bueno este chisme, John. Está bueno este chisme, chimosos. Está bueno el chisme, ¿vale? Me gustó, mucha más sustancia, mucho más actual que el de ayer. El 15 de agosto. Se estrena la película. Mañana se estrena la película acá en Venezuela. Romper el círculo. Y bueno, miren. No sé qué pensar, muchachos. Cuando escucho esto, hay que estar detrás. O sea, al final, recuerden que estamos hablando en Gameloto. Claro, vale. O sea, no tenemos idea de verdad de qué es lo que está pasando atrás. Y todas estas premisas que hemos usado son, bueno, premisas que sacamos de portales, que hablan sobre cines, sobre... Sí, lo que... Pero, ¿sabes qué? No veo. Aunque los veo como una pareja que son imponentes porque, bueno, son, primero, muy famosos, son exitosos, tienen muchos proyectos, son gente de negocio. Este pana, Ryan Reynolds, tiene un equipo de fútbol, hizo la serie o el documental, la serie o el documental, de cómo iba ascendiendo el equipo de fútbol, una vibrate de lazo. Después tiene, creo que participa con un equipo de Fórmula 1. O sea, está metido en muchos negocios. Y ella también está estrenando su línea de... Bueno, todas estas exactiones. En este momento tiene una línea, ella tiene un pelazo, es una mujer espectacular. Y está estrenando una línea de shampoo para el pelo, de productos para el pelo. Entonces, puedo ver que sí pueden tener esa energía de que como que llegan a un lugar y se comen todo, ¿sabes? Sí. Como que son energéticamente esa gente que uno dice, weah, weah, weah. Sí, sí, que dominan, que controlan. Pero al mismo tiempo, como él es Deadpool y es Tampana, Ryan Reynolds, yo amo a Ryan Reynolds. Yo siento que puedo haber sido más como... Pero Ryan Reynolds no tiene pinta de ser así. No, no siento que haya como malicia dentro de la situación, pero sí que no lograron ponerse de acuerdo. Y me imagino que ambas partes, los que están buscando, es que la película surja, que suene lo más posible y que, bueno, que genere taquilla. Por cierto, nunca hablamos de esto, pero los clips de promoción de Deadpool, de Wolverine y Deadpool, de solamente poner a hablar a Hugh Hegman y a Ryan Reynolds con cualquier persona, ya es diversión absurda. Es total. O sea, yo jugo para hacer rato viendo clips con argentinos, con mexicanos, con americanos. En todas las entrevistas era como que todo el mundo se queda callado y estos bichos hacen el show. Es impresionante. Bueno, ahorita creo que Wolverine, Deadpool y Wolverine, perdón, ya es la tercera película más taquillera de Marvel. ¿En serio? Sí. Es burda. No logra todavía hacer la película más taquillera de este año porque es intensamente, pero ya la pasó. ¿En serio? Ay, mira. Bueno, vamos a corroborar esta noticia ahorita. Pero igual es la tercera, es la tercera película más taquillera de Marvel. Es duro porque Marvel tiene los Avengers que, o sea, Avengers es la película insignia de Marvel. Bueno, ya te digo, sí, 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 esta, una de ellas es Spider-Man. No, también entendió claramente que si sabes de superhéroes y sabes un poco de fútbol, eres la mujer perfecta para cualquier caballero. Eres fanática de los superhéroes. Me encanta. Sí, un poquito. ¿De chiquita? No, vale. Desde que entendiste que era brutal para los hombres. No, mentira. No, vale. No, me gusta mucho, me gusta mucho. Soy muy fan de Marvel, la verdad. No soy tan fan de DC Comics. Me gusta, no sé, me agarro el mundo Marvel. 8.17. Al regreso tenemos esa lista de pelis más vistas. Hacemos una pausa y venimos con más de la casa por la mega. Donde sea. Mañana regresamos con más de la casa con Manuel y Natalia por la mega. Donde sea.